La privilegiada posición de Cienfuegos al centro sur de la isla, además de la infraestructura industrial y puertos, incrementa las posibilidades de concertar negocios con el Caribe a través de la comunidad de Caricón. Así lo afirmó el doctor en Ciencias, señor Jude Carrasquero, representante de la Oficina de Facilitación Comercial de Trinidad y Tobago, en conversaciones con autoridades del gobierno, empresarios y representantes de la Cámara de Comercio de Cuba, durante la primera Feria Internacional Exposur 2023. La estrategia es vincular Cuba a través de Cienfuegos, que está en el centro de Cuba, en el Mar Caribe, con los países de Caricón, así profundizando el alcance del acuerdo Cuba-Caricón. Propósitos de invertir en la producción de fertilizantes en la fábrica NPK de la empresa química Cienfueguera y crear una granja demostrativa del uso y eficacia de sus fórmulas se evidenciaron en el encuentro. Lo más importante es el tema de fertilizantes, el desarrollo de agricultura. Uno. Dos. Ver temas de materia primas, que puede ser exportado a mi sector manufacturero en Trinidad y Tobago, y productos elaborados de Trinidad y Tobago que puede ser exportado a Cuba, sin aranceles. Los intereses en adquirir más de 50.000 toneladas al mes de áridos de alta calidad necesarios en el desarrollo de la infraestructura hotelera en el Caribe, también de cemento, estuvieron entre los acuerdos para un futuro inmediato, tratados por el representante del Ministerio de Comercio e Industria de Trinidad y Tobago. Saldo de Exposur 2023 en Cienfuegos. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.